Con la luz se apaga, la cosa se prendió Yo no lo quise buscar, pero así fue que se dio Sola tú estabas tan sola por culpa de un tipo que te lastimó Y yo velándote desde hace rato Tú piensa lo que quieras de mí Yo pienso lo que quiero de ti Si nos gustamos desde antes, pero no sé yo Y mira que estamos pegaditos Ahora que nos quedamos solitos Yo tengo que probar esos besitos Tu boca es lo que yo necesito Envuélveme con tu sensualidad, atrápame Báilame, báilame Suéltate, suéltate Y dile a tu amiga a que seamos tres Relajado que en lo oscuro no se ve Se motiva si le ponen te bote No está para atrás o ni pa'l TVT Yeah, yeah, yeah Hey mami, arabian like mazari I like to see your body Y moviéndose rico Y mira que estamos pegaditos Ahora que nos quedamos solitos Yo tengo que probar esos besitos Tu boca es lo que yo necesito Tras de la mañana tú me llamas Diciendo que me quieres en tu cama Hey mama, hey mama Me dijeron que tú tienes mala fama De qué no sales si no ves tanta plata Pero de pasarla sabroso se trata Como yo la trato, bien rico, le encanta Hey mami, arabian like mazari I like to see your body Pegándose rico Hey mami, arabian like mazari I like to see your body Y moviéndose rico Y mira que estamos pegaditos Ahora que nos quedamos solitos Yo tengo que probar esos besitos Tu boca es lo que yo necesito L.E.Y.K.A.N Yo Benz Music L.E.K.A.N El Grandioso El Castillo Records Mucho talento junto No lo pienses más y vente conmigo Solito L.E.K.A.N El Castillo Records L.E.K.A.N El Castillo Records